Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy os traigo un nuevo gameplay de Subnautica Below Zero. La verdad es que no me acuerdo cómo nos quedamos en el capítulo anterior, ni sé lo que vamos a hacer en este, pero bueno, vamos a empezar y a ver si avanzamos un poco en el modo historia. Bueno, pues aquí estamos, nuevo capítulo de Subnautica Below Zero. Estoy un poquito enfermo todavía, mi voz no está muy bien. Pero bueno, voy a ver lo que puedo hacer. Artefactos de los arquitectos, yo oscuriría que ese artefacto de los arquitectos ya lo tengo encontrado, no sé por qué no se me ha borrado. Artefactos de los arquitectos, señal, santuario, arquitectos, señal, santuario, estatal, señal, piloto también. Y alguna cosa más. No sé, la verdad es que no me acuerdo lo que hice en el último capítulo. la verdad es que debería de hacer el mk3 d tengo el mk2 deberíamos hacer el mk3 vamos a ver mk3 mk3 mineral de lincel cianita vale pues ya tengo que ir y lingote de plast y acero vale pues voy a colocar por aquí 1 y aquí mk3 bueno pues creo que tengo para hacer el lingote de plast y acero cuánto es 1 fíjate con esto voy a poder hacerlo y con esto de plast y acero y ahora quiero que me hagas un lincote de vidario donde vamos a sacar la cenita pues de las cuevas de cristal dios que miedo vamos a visitar monstruitos vamos allá vamos allá vamos allá papá 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 y yo siempre y el hijo de las estés bueno espero que no encontrarme es que ahora nos vamos a encontrar con dos bichos tenemos al tontín al tontín de superficie y al tontín bajo la superficie bajo la cueva de cristal mira más que tengo lo del experimento este de defensa me viene muy bien guau esto hace que me suelten enseguida y enseguida voy a ver que puedo construir y que no esto me lo lleva esto quiere pinta de que me va a dar plomo la verdad es que la base debería empezar a pensar en ampliarla o hacerle algo debería de construirle el módulo de mando y bueno voy a construir otra base en superficie eso sí veis el tontín este es el tontín de arriba por cierto me estoy metiendo por lo que no debería porque no bueno no sé no sé voy bien por aquí sí voy bien por aquí perfectamente voy perfectamente ahora quito para abajo y entramos a crystal cage crystal caster crystal caster hoy creo que voy a subir un tutorial donde encontrar magnetita he hecho modificaciones en el micrófono porque es que es me estaban pasando cosas muy raras con el micrófono, no se me escuchaba bien al final he tenido que separar micrófono de auriculares y espero que ahora se me escuche mejor bueno, tengo la voz un poco fastidiana espera, espera, espera espera, espera, espera que mira, mira, mira mira lo que tengo aquí mira lo que tengo aquí mira lo que tengo aquí escaneamelo, tianita ole, ole, ole ole, ole, pues me faltan uno más para tener, y claro como yo soy así, no me voy a conformar con uno más, quiero más claro que ahora mismo me encuentro algún tontín al tontín me voy a encontrar y ahí hay otra escenita y ya con eso me podría coger y decir me voy pero no, hombre no como me voy a ir aquí también podemos encontrar manetita bueno, cosas vamos a escanear cosas, ¿no? vamos a escanear cosas esto es un brazo para el traje pram pum ahí está, ahí está el tonto ahí está el tonto me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto me ha visto, me ha visto sí, sí, gracias por el aviso, ¿eh? no me había dado cuenta no me había visto, ¿eh? no me había dado cuenta ¿dónde está? ahí está ahí está ahí está ¿dónde está? lo que no me gusta es que se mete por las paredes eso no podían mejorar, ¿eh? eh, no me quiero meter por ahí abajo porque es que no llego muy abajo mucho más abajo no voy a llegar aparte de que hay más amiguitos mira, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene toma ¿te ha quedado claro o qué? me llevo la cenita esta los comerlocas estos están muy bien porque te te ¿verdad? te desentierran cosas mira, aquí tengo otro brazo vamos a escanearlo si me aparece el otro, claro no se le escucha propulsión traje pram eh activando ¿dónde está? y ahí viene por aquí madre mía, lo tengo detrás lo tengo detrás lo tengo detrás toma que no te arrimes a mí me lo paso muy mal con todo esto otro lecciónita me voy a llevar ya no sé dónde estoy mira hacia dónde yo creo que tengo que ir por aquí activa, 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 activa que viene, que viene, que viene toma ¿te quieres ir a dar una vuelta, nene? si es que eres muy cancino yo me he perdido yo me he perdido ya no sé dónde estoy por aquí hay abajo algo interesante no voy a seguir por aquí yo creo que por aquí ya he entrado no lo sé habría que marcar las entradas de esto, eh pero sí, sí, sí me he perdido un poco bueno aquí de otro brazo no sé si esto lo tengo escaneado ya no sé si no sí, sí, sí vale, el tontillo no lo veo creo que ya sé dónde estoy por aquí arriba creo que está la base de Marguerite así que voy a escanear un poquillo por aquí a ver yo creo que por aquí ya no llega brazo de propulsión yo esto creo que lo tengo, ¿verdad? hay algo por ahí abajo interesante o que me quiere atrever a que se haga interesante sí, esto es holandés si ya tiene lo que quiere paqueta riegas a más soy un acaparador sí, es verdad lo soy bueno, pues vamos a visitar la base de Marguerite no sé si hemos vuelto a la base de Marguerite creo que la última vez que estuvimos estuvimos en ¿dónde estuvimos? estuvimos en la granja, ¿no? no estoy seguro es que no me acuerdo no me acuerdo pero bueno ya vamos a pasar como es gratis porque yo creo que en los baños a ver aquí tenemos algo la base de Marguerite está ahí aquí ya estoy ahí está la base de Marguerite y aquí tenemos la entrada a ver si está Marguerite a ver si ha mejorado la calidad de la anfitriona hola ¿hay alguien en casa? bueno está claro que aquí ya no oh, sí otra vez tú sí, soy yo ¿qué pasa? ¿no quieres hablar conmigo Marguerite? mira me subo tu chepa bueno lo bueno es que ahora sí que puedo entrar aquí y escanear todo lo que tenga esta muchacha por aquí bueno la muchacha a ver es que me va a superar ahora mismo esto a ver ¿qué tengo por aquí? baterías pero no me va a dejar cogerla una nevera tío esto va a la base del tirón ¿no? nevera estantería madre mía a ver ¿qué hay por aquí? habitación y aquí que tenemos su habitación una cama si le puedo llamar eso cama pede abandonada cubierto ¿para qué quieres cubierto? si me ve como un mira hay un oso tío no lo puedo coger no me deja cogerlo bueno os diré que hay muchas cosas chulas que hay que encontrar en Subnautica Pirocero también y un montón de tonterías no sé si las encontraremos durante el gameplay bien por aquí hemos entrado por ahí ya también pues falta encontrar los baños ¿qué? ¡oh! ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué se me ha ido aquí? como de escanear ¿eh? a ver lavamanos bien retrete bien ¿se puede usar? bueno aquí no me deja usarlo oh y ducha mola oye pues mola esto de poner plantas aquí esto mola lo voy a intentar en casa voy a ponerme un ficus al lado de la ducha y así cuando se empape todo pues queda como que estoy en la selva ¿no? me siento un poco de gringel bueno pues ya hemos escaneado tenemos la posibilidad de hacer nuestro propio váter bien ¿no? ya Margarit no quiere hablar con nosotros más espérate está comiendo este está ahí con su tablilla mira le han puesto esto si es más grande que la cama no quieres hablar conmigo no fíjate está jugando con una tabla de apagada te estás quedando conmigo ¿no? mira lleva unas aletas bueno que yo me entero que sé cuando no soy bienvenido o cuando no se quiere contar conmigo ala que me voy adiós luego ya ya nos veremos ala hasta luego ya nos vamos ¿dónde? a nuestra base aquí a construir el MK3S que no que no que no me puedo llevar esto uy me lo iba a llevar pero no me deja qué lástima aunque el fondo es un muerto eso a ver si no lo equivoco y se puede salir por aquí sí porque otra vez todo el tresmaneje ese para dar toda la vuelta yo no me lo pego me voy por aquí bueno nos vamos a casa a ver buscamos la ubicación de casa casa ahí va seguro base 1 activamos las defensas la verdad es que el MK3S va a estar bien ya no va a permitir entrar sin miedo bueno sin miedo no pero el castillo de cristal no va a permitir bajar sin que nos reviente esto en mil pedazos qué manía tenéis de seguirme siempre que se va a salir fuera del agua empeora el tiempo para que no vean más allá de 2 metros es dificilísimo que haya visibilidad fuera del agua pero molaría subirte a la montaña y poder ver a lo lejos pues todo eso estaría chulo bueno ya estamos llegando está cazando eh toma vale para que te calles bueno llegando a nuestra base mira voy a construir un baño eh así que lo tengo claro con ventana o sin ventana ¿cómo lo hago? no lo sé pero te lo tengo claro bueno lo primero lo primero es que vamos a construir el MK3 para ello necesito el MK2 aquí lo cojo ven aquí guapo bien me falta el lingote de plástico acero y el níquel aquí no era aquí sí 1, 2, 3 muy bien ya tengo el níquel me falta el lingote de plástico acero lo tengo por aquí y pam pam no que no hombre que no que es aquí bingo ahí está sí señor ya tenemos el MK3 esto lo voy a desmarcar y vamos a ver que profundidad me va a llegar ahora esto pum mil metros bueno mil metros tío es que he hecho de menos un náutica por eso de poder bajar ahí a chorrocientos mil metros es que este es el cacharro más tocho que tenemos y nada más que baja mil metros tío es que el el Seatrac el Seatrac no el Seamood bajaba más no me ha gustado eso amigos no me ha gustado perdón es que estoy un poco estoy un poco enfermo de más bueno esto lo voy a dejar aquí y voy a ver que si puedo construir el baño eh ¿dónde? lo voy a construir en esta esquina a ver vamos a ver pam pam a ver aquí tengo ducha tú tú me voy a sacar un tubo tubo me voy a sacar un tubo ah no me haya muerto eso las paredes las paredes ¿qué? aquí pum a ver amigo mío ahí pum muy bien muy bien y ahora que no puedo poner aquí también ya podemos hacerlo así a ver puedo poner una puerta por ejemplo oh esta esquina no me la está gustando eh no me está gustando nada voy a poner la puerta ahí me falta cuarzo esto voy a desmontarlo y vamos a por cuarzo pero vamos a ver ¿sabes moverte o qué? ah vale cuarto ¿aquí? no ¿aquí? no uy 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 que no tengo cuarzo no tengo cuarzo tío no lo tengo y tengo hambre vamos a comer algo bueno está claro que el mejor alimento que hay es el del pijo este porque te da agua y comida es el mejor así que hinchaos a ponerlos porque es lo que mejor lo que mejor que no que no quiero subir pero bajar ahí estamos pues ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no sé qué hacer eso lo voy a construir para la cámara así que lo que voy a hacer ahora es a ver es que me va a golpes a veces no sé dónde tengo dónde tengo lo de lo tengo guardado lo de a lo mejor sí lo de construir a ver tengo ya desbloqueado tengo esto tengo 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 mejora del traje brown no yo tengo el traje brown sí lo tengo aquí lo he bloqueado y aquí tengo compartimento fabricador aquí tengo el acuario que no lo tengo detectado todavía no lo tengo descubierto todavía snowfox tampoco oh qué mal ¿no? y esto que me necesita vidrio esmaltado voy a marcarlo voy a marcarlo y ¿sabéis qué voy a hacer? voy a explorar las cuevas que hay abajo del todo que ahí puede haber cosas no sé si ya ha ido pero voy a explorar eso voy a ver qué minerales hay los voy a coger y después fuera de cámara pues sí seguiré construyendo la base y en el próximo capítulo pues enseñaré cómo queda de momento vamos a bajar aquí abajo vamos a activar esto porque hay un tontín claro que sí hay un tontín ah por cierto aquí abajo hay un artefacto hay un artefacto ¿dónde? yo creo que está en esa dirección yo creo que está así en dirección sur ¿no? pero veo que hay mucho mirar 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 ¿qué será eso? ¿qué será eso? oro el oro nunca viene mal me lo llevo oye hay algo aquí que me ha de bajar es que aquí ya sé lo que es es el mando de equipo pero tengo enchufado y se le va la pinza a veces ya está es enchufado ya no tiene nada de problemas oye pues aquí es un lujazo venir y sacar oro bueno vamos a ver si encontramos el sitio ese que estoy buscando yo juraría que está por aquí si no está por esta punta tiene que estar por la otra aquí va esto ¿qué es lo que está ? Gracias por ver el video. Vale, no me acuerdo dónde está, pero está por aquí. A ver, ¿qué será eso? Hay algo que pueda agarrar, no parece. Vamos a escanearlo. Compartimento de almacenamiento, me lo llevo. Bueno, ya tenemos algo desbloqueado. Ahí veo algo más. Que también parece que es almacenamiento. Vamos a escanearlo. Muy bien. Y aquí veo algo más. Ojito, que no nos encontremos. Una sorpresa. Esto me va a dar hilario. Y yo creo que por aquí... Si es que está por aquí, pero no sé dónde exactamente. Es una cuecilla. Mira, eso de ahí es chungo. Porque te engancha. Cuando no vas montado en el... En el Zipra, claro. Pero te engancha, eh. Y yo quiero... ¿Qué? 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 yo creo que aquí ya he estado y me he vuelto a ir hacia el este tengo que ir hacia el este todo el este 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 qué será esto Compartimento fabricador. ¿Lo tengo? ¿No? Bien, pues mira. Algo bueno ha tenido estar perdido. Yo creo que es que he bajado muy abajo. Y es que no me suena a mí que esté en este lateral. Menos mal que dentro del SITRAC no se me acaba el oxígeno. Muy bien, casi. Cayo, 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 cayo. Uy. A ver qué será esto. Fabricador. Bueno, pues... Estoy cogiendo mineral. No me está dando eso. No me está dando nada, tío. Fabricador. Bien, 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 bien. Ah, pues mira, sí, que me ha dado. A ver... Ahora sí puedo ir a hacer este. Hasta aquí. Pero bueno, ahí parece que hay una cuba. No, no es... Lo que yo busco. No puedo ir más para allá. Y para abajo. Bueno, aquí para abajo sí, pero... Para allá no. Ese entra aquí dentro y es que te pierdes, tío. Te pierdes. Aquí vamos en dirección sur. Vamos a ver. Ahí tengo esto, ahí tengo eso. Esta dirección, a ver... No, por aquí no es. Bueno, pues como podéis ver, es complicado encontrarlo. Sobre todo si no te acuerdas muy bien dónde está. Pero es un agujero que hay que te llega a un artefacto. Por aquí yo lo que había pasado. No sé si yo oscuraría que está en el otro lado. También oscuraría que está en un extremo. A ver... A ver qué tenemos aquí. Al almacenamiento. Muy bien. No, mira, aquí tengo... Más cosas. Bueno, esto es señal de que por aquí no he pasado. Bien, y... Muy bien. Bueno, pues sigamos mirando. A ver si tuviéramos suerte. Y encontramos... Y encontramos... La apertura. Vale. Bueno, ya con todas las vueltas que he dado... Y por todos los sitios por los que me he metido... Lo raro será que alguien sepa dónde me he metido. ¡Ah! Lo encontré. La red está montando más indicios de la tecnología de mi gente. Pero las imágenes que estoy recibiendo están fragmentadas. Se repiten. No consigo localizarlas con precisión. Y aquí tenemos un cubo de iones. Imágenes fragmentadas. ¿Por qué está ocurriendo eso? Mi única teoría es que la ubicación se encuentra en una oscuridad elevada... Y está protegida por material reflectante. Probablemente se encuentre entre formaciones grandes de cristales. Sí. Pues ya hemos estado ahí. ¿No? Cogiendo... Cositas. Pero bueno. Ya hemos encontrado esto. Ha estado... Ha estado complicado, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me hablan! Nuestra búsqueda ha dado sus frutos. Pero finalmente no tengo evidencia definitiva sobre el destino de mi gente. Puede que ya no exista la red que esperaba reunir. No la siento. Eso podría deberse a un millón de razones como... ¿Y si se actualizó el sistema de la red? ¿Están en la versión 2001.4 y tú en la 14.2? Eso me haría incompatible. ¿Cómo podría siquiera empezar a planificar mis actualizaciones? Vale, no me refería a eso. Mal ejemplo. ¿Todavía sabes cómo llegar a casa? Sí. Pues no te he convencido. Ve allí y descubre por ti mismo lo que ha ocurrido. Esto todavía no se ha acabado. Espesas optimismo, pero las probabilidades no lo respaldan. La esperanza no se basa en estadísticas. Nace de una aspiración a algo mejor. Hay un poema que le encantaba a Sam. La esperanza es humana. La esperanza... Ah, sí. La esperanza es esa cosa con plumas. No se corresponde a ninguna destinación de fauna en tu PDA. Es una línea de un poema de una autora terrícola del siglo XIX. Emily y algo. La esperanza es esa cosa con plumas que posan el alma y que cantan la mediodía sin palabras y nunca se detiene ante nada. Te prometo que encontraremos respuestas de una manera u otra al alma. No, 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 no. Hay que ir a la esperanza a tu base de datos. Hay que ir a la esperanza a tu base de datos. Bueno, a ver si encuentro la salida de esto porque es que... A ver, déjalo por aquí. Porque por aquí seguro que encuentro salida. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno gente, lo voy a dejar por aquí ya. Fuera de cámara voy a construir la base. Un poquito. Y voy a reunir los componentes para poder hacer el plan. Ya lo tenemos. Aunque ahora mismo no nos hace falta. Y nada más, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ya sabéis, suscribiros, dejadme comentarios, dejadme like. Y nos vemos en el próximo capítulo de Subnautica Below Zero. Bueno gente, pues la verdad es que no hemos avanzado mucho en el modo historia, pero sí que hemos conseguido algunas cosas interesantes. Hemos visitado a Margaret, hemos conseguido el váter, la ducha, el lavabo y bueno, y alguna cosita más. Así que nada, espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si ha sido así y no estás suscrito a mi canal, pincha ahí y suscríbete. Y si quieres ver el capítulo anterior, te lo voy a dejar por aquí. Nada más, dejadme un comentario, dejadme un buen like y nos vemos aquí en el canal del holandés errante en próximos gameplays de Subnautica Below Zero. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!